... Primero que nada, presidente, agradezco muchísimo el que llames al orden a la Asamblea, toda vez que parece que venimos a presentar las iniciativas solamente para el canal del Congreso y no para los miembros de la Comisión Permanente, que no están en sus curules o no están tomando atención a cada uno de los compañeros que aquí han pasado, como Minerva, como Felipe o como Jericó, a quien alguien decía que nunca está presente y yo siempre lo veo presente y participando. ¿Qué queremos nosotros presentar? Queremos presentar iniciativas relativas a varias leyes, la Ley General de Salud, el Código Penal Federal, la Ley General del Sistema de Seguridad Pública, la Ley Federal del Trabajo y la Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado. ¿Qué pretendemos regular? Primero, los jóvenes tienen efectos muy nocivos por el consumo del alcohol y empiezan a una edad muy temprana. Estamos proponiendo que la edad para iniciar y para que sea legal el consumo del alcohol sea los 21 y no los 18 años. Pero sobre todo, reforzar también todos los instrumentos que vigilan y supervisan que no se le venda alcohol a menores. Eso es fundamental. ¿Por qué lo hacemos? Porque en las últimas fechas, y ha pasado en los últimos años, hemos visto excesos en el consumo del alcohol que generan situaciones de violencia. Pero para complementar esto, como algunos de los que... Señor Presidente, yo sigo escuchando mucho ruido y les pediría ahí orden. Porque son 32 gentes que están presentes de acuerdo a la lista de asistencia. Habemos como 50 acá, de las cuales veo como 35 fuera de lo que estamos haciendo. Sí, diputado, con gusto. Gracias. Por favor, señores senadores, diputados, y atendemos al orador... Yo lo sé, diputado. ...que está presentando además más de una iniciativa de sumo interés. Gracias, gracias, Diva, gracias. Gracias. Siga, diputado. ¿Qué necesitamos? Que además, es cierto que en el país la violencia, en algunos lugares, hace necesario el que algunas de las personas tengan escoltas. Pero hay que regular el uso de las escoltas. Hay que capacitarlos. Para lo cual, hay que modificar la ley de seguridad pública, que sean capacitados y regular su marco de acción. Pero, aquellos agentes de seguridad, porque no me gusta decirles guaruras como se les dice vulgarmente, deberían también tener el marco de protección de la Ley Federal del Trabajo para que no sean corridos de sus propios empleos, si no hacen algunas actividades ilícitas que les piden sus patrones. Hay que reforzar la Ley Federal del Trabajo y la Ley Federal de los Trabajadores del Estado. ¿Para qué? Para que tengan ellos el marco de protección necesario y puedan realizar su trabajo con seguridad. Por último, creo también que es importantísimo, importantísimo, que castiguemos a quien le dé instrucciones a los elementos de seguridad para lastimar a alguien o para realizar acciones ilícitas. Hay que modificar el artículo 296 y 308 del Código Penal Federal porque quien cause lesiones, quien cause daños, no solamente él debe ser castigado, sino quien le da instrucciones. En este país estamos hartos de la prepotencia que genera las grandes diferencias sociales. Regulemos esto para que pueda ser diferente. Y podemos dar mucho el ejemplo, siendo nosotros mismos lo humilde que requerimos, pedimos para escuchar a cada uno de los compañeros que presentan sus iniciativas porque todas son importantes y no me canso de insistir en ello. Por favor, creo que le haríamos un gran favor de nuevo al honor que represente ser diputado y senador, haciendo el trabajo como debe ser. Nos lo exige la gente. La gente nos ha dejado en una escala mucho menor. ¿Por qué? Porque a veces nosotros mismos no nos damos la importancia, el papel y la seriedad que requiere este trabajo. Señores, es cuanto. Gracias. Gracias.